Una simple melodía cantaré y a lomos de un cometa viajaré y junto a tu amor recostaré mi voz y copiando a Fran Fernández comentaré La manera de encantarte sin perder otra vez por abrir tanto los brazos me colé y ahora no sé si quedarme o echarme a correr por lamerme las heridas comprendí No es el cielo ni el espacio que es en tu boca donde quiero dormir Es posible que a medida que el compás de tu respiro se le te acueste más Aceptar la latitud horizontal en la que existes Solar que se enseñaré de vuestra voluntad Ese coricho de subir y de bajar Carmen la decía en la habitación Con el pecho en caparancho y de espinar A reposo en la vida que desargo la pan Pongo proa, tu región vas a avisar Viene entrando en la bocana Yo arranco a chicar Agua brava, tu gobierno y lengua más Me cerca de una galeta Entre tus piernas y hay una pan también Lo incombustible me ingresé Y al piso, tierra santa Me descanso y te recito al vuelo Cada tara de tu ley Ponme en palma, el pan del cielo Pero yo no teme a tragantes 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 No sé Dormirás en mi cajita Hoy también Y en tu techo estretitas pintaré Y así no estarás ¿Cómo? Sola No estarás sola No estarás sola No estarás sola